En las dos últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, Pequín 2008, Londres 2012, ambas en la prueba de los 800 metros rasos. Empecé en el atletismo con 10 años, son 23 años de atletismo. Hoy estoy con 32 años de edad. Primero preguntarte si en realidad ustedes se pueden dedicar a eso. Cuando decidiste quiero ser atleta, quiero dedicarme al atletismo. En Brasil es posible. El Brasil, diría, tiene un buen apoyo en las categorías de base. Y los atletas de alto nivel también tienen un apoyo relativamente bueno. Poden dedicarse exclusivamente al atletismo. Sobre la infraestructura, destacó el nivel de la pista Montevideo. Dijo que Santiago de Chile es la principal ciudad en cuanto a infra, que dispone de 30 pistas de este nivel. São Paulo, vamos a dizer que sería un país dentro del país. São Paulo es un otro patamar dentro del Brasil, de estructuras tanto de clubes quanto de atletas, etc. ¿El gobierno trabaja con estos centros de entrenamiento o son privados? Son centros de entrenamiento del Comité Olímpico Nacional y de las federaciones. En Brasil el gobierno dispone de un programa para deportistas, una bolsa de recursos que va desde el incentivo escolar con viáticos de 150 dólares hasta 5.000 dólares por mes para determinados atletas de élite. El gobierno federal hoy tiene un programa llamado Bolsa Atleta del Gobierno Federal, que destina apoyo a casi 5.000 atletas del país, siendo 100 dólares, 150 dólares por mes, la categoría escolar que se destaca a nivel nacional. Ahí parte para 1.000 dólares, 2.000. Hoy tenemos la bolsa que es para los atletas que están entre los cuatro mejores del mundo, que llegan a recibir cerca de 5.000 dólares por mes. La humanidad es deshumana, pero todavía tenemos la oportunidad. El sol nasce para... ... Gracias.